Somos una escuela que atendemos a personas con discapacidad intelectual. Atendemos a los niños para que los niños desarrollen diferentes habilidades. Y pues alentándolos a la inclusión, la inclusión laboral, la inclusión social y pues bueno, pues más que nada dándoles la educación y la calidad de vida que merecen. Somos una asociación de beneficencia privada. Básicamente pues sobrevivimos de las donaciones y apoyos de la sociedad. Y si se hace algún donativo pues es directamente a la institución. Y estamos en varias redes sociales donde nos pueden contactar.